Voy ahora a presentar un tema que es muy muy importante porque nos sirve para muchas cosas Yo voy a decir algo más que lo que dice la teoría de la práctica ¿Por qué? Porque realmente esto es útil, se ve más adelante hasta el último tema de álgebra y viene bien que ahora empiecen a relacionar estas cosas Que vayan escuchando estos nombres, algunos de los cuales ya los han escuchado Vamos a hablar del producto escalar, que también se conoce como producto interno canónico En su momento verán producto interno y de los muchos productos internos hay uno que se llama canónico que es este Nombre raro, interno canónico Y el nombre más vulgar de todos es el producto punto, llamamos producto punto Y esto es válido, es válido para qué? Para r2, válido en r2, r3, cualquier dimensión, en espacios de cualquier dimensión Así que vamos a aclarar que es eso Supongamos que yo tengo dos vectores El vector x es una x grande Que es x1, x2, x3 Así hasta la componente xc El vector y Y1, y1, y2, y3 Hasta y sub n El producto punto x Por y Si? Yo lo dibujo como un circulito para diferenciarlo bien Del producto de un escalar por un vector Pero también puede ser un simple punto Es la suma de los productos componentes a componentes Por ejemplo X1 por y1 más x2 por y2 más x3 por y3 Más, sigo así, hasta xn por yn Para expresar esto de una forma un poquito más elegante Voy a decir que es la sumatoria Desde i igual a 1 hasta n De x sub i por y sub i Yo dije componentes Para nosotros estas son coordenadas Es lo mismo Es el producto Es la suma de los productos Coordenada a coordenada De cada uno de los vectores Siempre las coordenadas correspondientes Esta es la definición Muy bien Además Esto implica Otro concepto Que es muy interesante Supónganse que es Este es el vector x Que no está mencionado En esta práctica todavía Más adelante sí Y este es el vector y Y este es el ángulo alfa El producto punto de x por y Es igual El módulo de x O la norma de x Por el módulo de y Por el coseno del ángulo formado entre ellos Esto está muy lindo Muy poético Pero hay un problema Yo no definí que es la norma Ni el módulo ni nada Mencioné en un video Creo que la longitud Era el módulo o la norma Creo que los que están estudiando estas cosas Ya saben que el módulo es la longitud del vector Esto nos va a venir muy bien Porque hay una interpretación geométrica de este producto En particular Vamos a poder despejar de acá El coseno del ángulo Para calcular qué ángulo forman los vectores Otra cosa importante es esta Si alfa es igual a 90 grados O sea que los vectores son perpendiculares Equivale a decir Que x Es perpendicular al vector y Entonces x Producto punto por y Es igual a c En realidad Esto lo podemos imaginar y ver En R2 y en R3 Pero también vale para Rn Dos vectores son perpendiculares Si su producto punto es cero Esa es la definición de ortogonalidad Perdón Perpendicularidad es en geometría Acá hablamos de ortogonalidad Son Ortogonales Insisto que en esta práctica Esto se va a usar mucho Bueno Tengo que definir ¿Qué es la norma? ¿Qué es la norma? La norma Es la longitud del vector ¿Sí? Siempre positivo Esto es La norma Cuando lo podemos interpretar como tal En R2 En R1 R2 Y R3 La norma Que se usan estos dos palitos O esto También se puede usar así En muchos lugares Lo van a ver así Es la longitud del vector ¿Y saben cómo se calcula? Miren La norma de X Es La raíz cuadrada de X Producto escalar por X El producto del vector por sin O sea En R3 lo voy a hacer Esto es La raíz cuadrada de X1 cuadrado Más X2 cuadrado Más X3 cuadrado Vale para otros Vale para Rn Esto les suena Al teorema de Pitágoras ¿No? Esto es lo que han visto Como módulo de un vector Siempre que hayan visto vectores Por eso El módulo es una de las normas Es la que vamos a usar como tal Como Módulo O norma Eso es para hacer este cálculo Pero me estoy adelantando Estoy Pisando un poquito el terreno Al que vamos a llegar más adelante Vuelvo acá Vuelvo a El producto escalar Definido de esta manera Vamos a hablar de algunas propiedades Muy muy Obvias Dice Una propiedad del producto escalar Uno es que El producto escalar Es conmutativo X por Y Es igual a Y Por X ¿Si? El producto escalar Es distributiva Respecto de La suma Para un producto escalar 2 Voy a cambiar las listas El vector U Producto escalar Por B Más W Si yo sumo primero Y después hago el producto Equivale O es lo mismo Que El producto escalar De U por B Más El producto escalar De U por W Fíjense un detalle Que acá no lo puse Este resultado ¿Qué es? ¿Un vector o qué? Esto es un escalar Pertenece a los reales ¿Eh? Esto es un vector Esto Pertenece A XN Perdón A RN RN Ahora Todo esto Un vector Por otro vector Pertenece a los reales Es la suma de productos De números reales ¿Eh? Todo esto Pertenece A los reales Es un numerito Por decirlo en criollo ¿Eh? Bueno Hay una propiedad De producto escalar 3 Que dice que Si tengo un K Si tengo un K Un 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 escalar Multiplicado Por un vector ¿Si? O sea Tengo K Por B Este es un vector Esto es un producto De un escalar Por un vector Y esto Que es un vector Lo multiplico Por otro vector Es lo mismo Que si yo hago K Por B Producto escalar Cuidado Cuidado que esto Es un real Real por real Me da un real Obviamente ¿Si? Se puede asociar Y hacer primero Este cálculo Y después Multiplicar por el escalar Todo esto Tiene un sentido Y es acostumbrarse A la nomenclatura Acostumbrarse A pensar ¿De qué estoy hablando Cuando hablo de esto? Esto Pertenece a R Esto Pertenece a R Esto es un número real Esto es un número real Todo este resultado Pertenece A los reales Obligarse a pensar Eso Muy bien ¿Qué otra propiedad Me falta? La cuarta propiedad Dice Si B Si un vector B Es igual al vector nulo B Producto escalar consigo mismo Es cero Obviamente Si tengo cero 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 Y lo multiplico por sí mismo Me va a dar cero Ahora Si B Es distinto Del vector nulo B por B B por B Es cero Y este B Producto escalar por B Es esto Siempre voy a poder sacar La res cuadrada de esto Porque es Este producto escalar Mayor que cero Muy bien Hasta ahí con las propiedades ¿Sí? Después aparece una definición Que es la de ortogonalidad Lo voy a repetir acá Si U Por B Es igual a cero Esto equivale a decir Que U Y B Son Ortogonales Si lo puedo interpretar Geométricamente Porque estoy en R2 O en R3 Diré que el ángulo Entre ellos Es de 90 grados O de pi sobre 2 Radiales Muy bien Hasta el próximo video Donde vamos a hablar De otro producto Que es el producto Perdón El producto no este El producto vectorial Es igual en R2 ¿Te beasts ? Y Y U Cadaivos